Alfonsín y Capitanich. No, pero hay una diferencia. Enorme, enorme, bueno. A ver, a ver, déjame decir una cosa. Alfonsín fue uno de los más grandes oradores de la tierra. De la República Argentina, sin dudas. Uno de los más grandes oradores. El tipo te convencía, a mí, yo tengo, vos sabés que tengo los discursos grabados, en la que cuando era pibe, no tengo los discursos grabados porque decía, este tipo sabe cómo hablar, sabe qué decir, sabe cómo convencer, ¿no? Y sin dudas, copiar a este tipo es, digamos, es deshonesto, ¿no? Sí, sí. Aprende. Uno de Alfonsín puede decir cualquier cosa que no manejó bien la economía, pero era honesto, era un político de fuste, excelente orador, vivió un momento que era el regreso de la democracia y pronunció unos discursos más famosos de la historia argentina, donde decía, quien está el conocedor del camino y quien nos mire y pregunta, ¿qué están haciendo? Estamos queriendo afianzar la justicia, la paz interior, el bienestar general, los beneficios de la libertad. Un discurso magnífico de Alfonsín con el preámbulo, cuando faltaban cuatro días para las elecciones, él ganaba la elección y se regresaba a la democracia. Podríamos escuchar esto, ¿lo tenemos separado o lo tenemos juntos? ¿Cómo sería? Bueno, a ver, entonces, lo van a escuchar al doctor Ronald Alfonsín, en ese discurso que está diciendo Venture, y lo van a escuchar a Capitanich, utilizando prácticamente las mismas palabras. Sí, yo le he dicho el discurso, fue al rincón del vago y se lo llevó. Miralo. Lo que tenemos que saber Que si alguien distraído al costado del camino cuando nos ve marchar Nos pregunte al costado del camino ¿Hacia dónde marchan? ¿Por qué luchan? ¿Por qué luchamos? ¿O hacia dónde vamos? Tenemos que contestarles Díganle a todos que luchamos por la unión nacional Para constituir la unión nacional Luchamos para promover En el bienestar general Luchamos para afianzar la justicia Para nosotros Para nuestros hijos Para todos los hombres del mundo Que quieran evitar este suelo argentino ¿A quién aplaudís, a Capitanich? No, no, a Alfonsín Alfonsín Bueno, a ver, las diferencias Las 20.000 diferencias entre Alfonsín Alfonsín, más allá de la honestidad Esa gente fue convencida a la 9 de julio Porque volvió a la democracia No estoy seguro que toda la gente haya ido Y alguna fue movilizada a escucharlo a Capitanich Segundo, no es el discurso original de Capitanich Lo copió, lo robó Una vergüenza Hay elecciones en Chaco el día domingo Vamos a hablar en serio Estamos hablando en serio Pero nos ponemos más serios Hay elecciones en Chaco el día domingo Capitanich es el candidato de Cristina Kirchner Pepo, gobernador actual Quería ser el candidato Y Cristina dijo De ninguna manera Pepo va a ser el candidato Y le jugó en contra a Pepo Y le dio todo el apoyo al cristinismo A Capitanich Para que Capitanich fuera electo en las PASO No te olvides Capitanich puso mucho la cara por Cristina Sí, sí, claro El jefe de gabinete hablando todos los días Diciendo lo que quería decir ella Ponele Pero todos los días Absolutamente Ponía la cara Con mucha habilidad la ponía A veces en situaciones muy difíciles Hay que reconocer a Capitanich Que se le daban todos los cachetazos en su momento Porque en ese momento Cristina era muy criticada Bueno, lo cierto es que Capitanich Por producto de Cristina Kirchner Es el candidato a gobernador Casi seguramente va a ganar la elección Hay una distancia muy importante A ver, la oposición El candidato de la oposición es un radical Karim Peche Está tratando de forzar un balotage Muy difícil Difícil entre los dos Se gana en Chaco con 45% Igual que en el país Casi seguramente tiene ganada la elección Capitanich Pero bueno Para tener en cuenta Una provincia que tiene sus problemas serios Para tener en cuenta Manoteó el discurso a Alfonsín por ser buenos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!